Buenas, ¿cómo les va? Vengan a ver. Estamos a... ...tres minutos de que se estrene... ...el video de The Day Off. Cinco segundos, ya empieza. Vamos. Bien. Ponen gotitas en los ojos. Onda de la naranja mecánica, pero con gotitas. Bueno. ¿Qué los está regenerando? ¿Los está reviviendo? Se cae frasco. Son abducidos por una pantalla. Ah, era de mentira la pantalla. ¿Qué? Ah, no. Se transforman. Caen al vacío. Están como congelados. Es raro el video. Como que volvieron al pasado. ¿Jolopainen no deja de flotar? ¿O es la chica? No sé. Ah, mirá vos. Están como en la antigüedad, pareciera. O el futuro, no sé. O un futuro paralelo. Hay mucha gente. Estoy viendo en el chat. Esto no es Nightwish. ¿Qué es esto? Es que es medio raro. Siguen flotando y flotando. Y flotando. Esos engranajes. Que desde hace unos discos. Se pueden ver ahí en las tapas. Si examinas a Juka. Dale like. Y si tenías a Marco. Obviamente también. A Tarja. A Ned. El video es extraño. Pero igual no se puede negar. Que desde hace también. Desde la película. Imaginarum. Le están poniendo mucha. Mucha plata. Mucha producción. A los videos. Bien. Bien, bien, bien. Están esos puños levantados. Como que es una guerra. Un enfrentamiento. Una resistencia. Bueno, en realidad. Todo esto tiene que ver con lo que dice la letra. Como que es. El fin del mundo. Media apocalíptica. Una nueva venida. Y bueno. El video refleja un poco. Esto, ¿no? A mi entender. Ahí terminó. Bueno. Yo al video le pongo un 8. Ese es mi puntaje. Al de Perfino de Timeless. Le pondría un 9 a un 10. Les diría. Porque me gustó mucho más la estética. La dinámica del video. Este tiene mucha producción. Pero a mi gusto. Me gustó más el otro. El anterior. Así que le pongo un 8. Porque la verdad que. Insisto. Le están poniendo mucha plata. Mucha inversión. A los videos. Bueno. La canción. Yo ya les dije. Fíjense que está. Mi reacción de la canción sola. Acá tenemos un poco de reacción del video. La verdad. Fue muy tranquila la reacción. Porque. No se entendió mucho por el momento. O sea. Estaba más que nada viendo. Cómo lo hicieron. Mucha producción. Eso sí. Se entiende la idea de la destrucción de la humanidad. Se entiende ese tipo de idea. Pero. Bueno. Me quedé con los maquillajes. Con que jolopainen. Y bueno. En realidad todos. No dejaban de volar. En un momento. Y bueno. Eso. Síganme en mi canal. Y bueno. Nos vemos muy pronto. Chau chau.